Bueno, comenzamos. Buenos días, doctores y compañeros. Nosotros somos el equipo B. El equipo está conformado por Galana Ramos José Francisco, Miguel Aparicio Selma Yoana y su servidora García Mosealín Cristal. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablarles sobre tétanos y salmonellosis. Bueno, tenemos como principal objetivo los principales componentes de estas patologías para lograr identificar el cuadro clínico y así orientarnos a un diagnóstico y a un tratamiento oportuno. Bueno, vamos a abarcar estos temas que van desde el índice, la epidemiología, los factores de riesgo, la etiología, la fisiopatología, el cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento y pues las complicaciones que pueden llegar a tener. Siguiente, por favor. Bueno, comenzamos con tétanos. Bueno, tenemos como tal que el tétanos pues es una enfermedad bacteriana causada por Clostridium Tetani, cuyas esporas pues se van a diseminar por el medio que se va a dar en condiciones favorables. En este caso van a ser, ponen como ejemplo, las heridas sucias que van a ser el medio de infección para que se produzca la neurotoxina que vamos a ver más adelante. Y bueno, aquí se va a afectar el sistema nervioso y pues va a provocar esta rigidez muscular y espasmos característicos de la patología. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la epidemiología en México tenemos que este es el boletín epidemiológico número 52 del 2019 donde aquí pues se pueden, bueno, o nos enmarcan el número de casos por semanas y el total que haya acumulado a final de año. Aquí tenemos el de 2019 y el de 2018 donde vemos que presentan a tétanos neonatal y tétanos como tal donde para el 2019 pues tenemos en el neonatal de un caso y para el adulto de 34, ¿no? Para el 2019 y para el 2018 en el neonatal pues no se presentaron casos pero en el adulto pues se presentaron 21 casos. La siguiente, por favor. Y bueno, ya hablando de factores de riesgo vamos a tener que esta enfermedad se puede presentar en países que están en vías de desarrollo debido a que no tienen las condiciones favorables socioculturales e higiénico-sanitarias. También mencionaron que esta enfermedad se puede adquirir de un contacto directo o indirecto con el suelo. Más adelante lo vamos a ver en fisiopatología. ¿Por qué? También las heridas que tengan una mayor necrosis tisular pues van a implicar un mayor riesgo. Estas van a ser aquellas como heridas puntuportantes, algunas quemaduras, laceraciones y esto porque van a estar expuestas en medio exterior. También tenemos que es un riesgo importante para los lactantes. Es por eso que se presenta después del nacimiento ya que cuando se tiene que cortar el cordón umbilical no se hacen con las medidas de estilización que son las adecuadas o cuando se está vendiendo este o también cuando nuestro paciente no está inmunizado con el doctor del diente tánico. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la etiología, como ya lo mencionó nuestra compañera, va a estar causada por la bacteria Clostridium tetani y bueno, ese va a ser un vacilo gran positivo de característica anaerobio y bueno, su reservorio va a ser telúrico. Esto que se refiere a que principalmente se va a encontrar en la tierra y bueno, hay una característica importante también es de que sus esporas van a ser muy resistentes y bueno, se va a presentar de dos formas, esporulada y de forma vegetativa. Bueno, como se conoce o como se ha descrito es que tiene una forma, cuando se observa, de palillo, de tambor. Entonces, bueno, como podemos ver en este esquema, en esta imagen ilustrativa, pues es como lo característico de esta bacteria. Bueno, ahora tenemos a la fisiopatología donde comenzamos con este clásico ejemplo, ¿no? Que nos muestran de una lesión con un clavo oxidado, ¿no? Entonces, vamos a tener que la lesión va a favorecer que se reproduzca el clostridium y bueno, vamos a tener que dentro de la lesión pues se va a ir reproduciendo y bueno, vamos a tener que en esta reproducción va a sufrir cambios donde va a liberar la tetanospasmina que esta va a ser la neurotoxina encargada de desatarnos el cuadro clínico que vamos a ver más adelante. Esta neurotoxina va a... Bueno, entre más profunda sea la lesión pues es más rápido que se disemine y va a pasar de manera retrógrada a las neuronas. Va a seguir de manera, este camino retrógrado va a llegar hasta las astas ventrales o astas anteriores donde llegan pues las neuronas motoras y bueno, ¿qué va a pasar aquí? De manera normal van a existir neurotransmisores que bueno, sabemos que pues el músculo no puede estar totalmente contraído siempre ni totalmente relajado, ¿no? Tiene que haber un equilibrio. Entonces, en este caso vamos a tener a la glicina como un neurotransmisor que va a provocar la relajación del músculo. Esto es en la primera imagen que tenemos abajo, ¿no? Esto va a ocurrir de manera normal se va a estar estimulando para que existe esta relajación. La toxina, por otra parte va a ocupar estos receptores que el neurotransmisor tiene destinado por tanto pues si está unida la toxina no va a permitir que se unan los neurotransmisores relajantes y va a estar permitiendo que se libere acetilcolina y pues así va a favorecerse la contractura del músculo, ¿no? Que no se esté, no se permite esta relajación sino que siempre se esté contrayendo. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Y bueno, la siguiente, por favor. Y bueno, ya como cuadro clínico tenemos el periodo de incubación que muchos mencionaban que en adultos puede ser desde los tres días hasta semanas. En cuanto a un hidratal puede ir de cuatro a catorce días de nacimiento. Esto es porque, bueno, mencionaban que en cuanto tuviera una menor duración de tiempo de incubación la enfermedad es mucho más grave. O sea, si se empieza a presentar antes los síntomas y son de forma extremos la enfermedad es muy grave. Bueno, como tal, como cuadro clínico empieza con la presencia de trismo. ¿Qué va a ser este trismo? El trismo va a ser la contracción de los músculos de la masticación en este caso el macetero. Vamos a tener que el paciente va a tener la dificultad de abrir la boca y como vemos en la imagen pues está como desviada, ¿no? O también, le puedes dar a la siguiente, por favor. Tenemos la lisa sardónica. En esta, la que se va a caracterizar porque se van a encontrar los músculos faciales. Entonces el paciente va a tener este, casi los ojos cerrados, pues una sonrisa y este, puede empezar con eso, con la presencia de trismo acompañado con la risa sardónica. Otro que puede presentar, otros síntomas o signos que puede presentar nuestro paciente es el babeo, la sudoración y la irritabilidad. En casos extremos, le puedes dar a la siguiente, puede presentar lo que es el opistótonos. En este caso va a ser recontracción de los músculos de la espalda dándonos esta posición característica de lo que sería de tétanos. También, este, mencionaban que como existe una, este, esta contracción de músculos, este, también nos puede dar el resultado de una asfixia. Esto porque se da los espasmos de los músculos respiratorios y también de la glótis. Entonces, es importante que una vez llegando a nuestro paciente identifiquemos estas, estos signos que presentan nuestro paciente. También, este, mencionaban que a diferencia de otros, de otras patologías en donde existen contracciones de músculos, es que estas, estos espasmos van a estar desencadenados por estímulos. Por ejemplo, tu paciente está normal, tú llegas y lo tocas y lo tocas con algo y de inmediato se, bueno, existe este espasmo de músculo, ya sea en la cara, este, incluso en la espalda. Entonces, esa va a ser la diferencia con otras patologías en donde existen espasmos de músculos. La siguiente, por favor. Bien, para el diagnóstico, generalmente va a ser, se va a realizar de manera clínica, es decir, ya habiendo realizado una buena historia clínica, una buena anadmesis, así también, este, nos vamos a basar con lo que ya nuestra compañera nos mencionó, que, bueno, todas las características del cuadro clínico, donde, pues, vamos a nosotros a interrogar acerca de una lesión, una lesión que se haya realizado este paciente, y, bueno, también es importante mencionar las condiciones o las circunstancias, es decir, con qué se realizó esta lesión, la presencia del trismo, que ya nos mencionó nuestra compañera, rigidez del cuello también, y, bueno, también, rigidez de músculos abdominales y para espinales, y, bueno, pues, una hiperreflexia, también se menciona que se puede llegar a utilizar una prueba que se llama la prueba o test de la espátula, y esto no es otra cosa más que producir un, puede ser una batelenguas hasta la pared posterior de la faringe, entonces, si hay una, si hay un reflejo, pues, obviamente, un reflejo de contracción, un reflejo este, nauseoso también, pues, eso nos va a indicar a que, si no lo hay, pues, nos va a hablar de que sí hay presencia, si estamos hablando de una, de, pues, de una infección por los tridium tetanium. Y, bueno, ya finalmente pasamos a lo que es el tratamiento, este teniendo como objetivos, pues, eliminar el foco de origen de la toxina, neutralizar a la toxina que no está fijada, impedir los espasmos musculares y la ventilación. Bueno, en este caso empezamos con lo que sería cirugía o, este, identificar si fue causada por una herida, en este caso se tiene que revisar, se tiene que limpiar minuciosamente y, este, o sea, tratarla bien. También tenemos una antibioterapia, en este caso mencionaban que de primera elección estaba la palimaje para el grado y, este, en caso de que sea el, este, que no se pueda utilizar esta penicilina, tenemos como alternativas la clindamicina, eritromicina o cloramfenicol. También tenemos la, también mencionaban que es necesario, este, administrar rápidamente lo que es la antitoxina. Una vez que nosotros, este, detectamos que se trata de tétanos, tenemos que administrar rápidamente lo que es la inmunoglobulina humana antitetánica. Este, también, se tiene que hacer una inmunización activa. Esto quiere decir que nosotros tenemos que administrar lo que es, este, el toxoide titánico, como tal, la vacuna, en pauta de inmunizaciones. Esto quiere decir a medida de tres dosis. También, para tratar lo que son los espacios musculares y no llegue a mayores, que sería la asfixia, se puede utilizar lo que son la clorpromacina, el mepromamato y, o diazepam. En caso de que nuestro paciente llegara a sufrir lo que es la asfixia, pues ya tenemos que, este, dar lo que es el soporte respiratorio, ya sea mediante una intuación o traqueotomía con los y ventilación mecánica. No sé si alguien aquí tenga alguna duda en cuanto a tétanos. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Bueno, y vamos a tener, pues, las complicaciones, ¿no? En esta, pues, como nos lo mencionaron mis compañeros, podemos tener la secreción de aspiraciones, la desnutrición, porque, pues, no se puede, como tal, alimentar por sí mismo, nos mencionaban el neomotor, esto como complicación de la ventilación asistida en caso de que lo necesite, las ceraciones de boca y lengua, por estos espasmos que se están teniendo, rabiomiólisis con mioglobinuria, esto, pues, nos menciona que se da por un traumatismo a nivel de los músculos, haciendo que las fibras musculares, pues, se rompan, liberando mioglobina y haciendo que, bueno, viaje a torrente sanguíneo y, pues, esto se tiene que filtrar a nivel renal y, pues, se va a sobrepasar el umbral de filtración, trayendo, pues, las consecuencias posteriores, ¿no? y, bueno, pues, también las fracturas por todos estos fuertes espasmos que se pueden llegar a tener. La siguiente, por favor. Bueno, hasta aquí no tuvieron ninguna duda. ¿No? No. Bueno, proseguimos con salmonelosis. Bien, pues, en cuanto a salmonelosis, vamos a tener primero hablar un poco de la definición. Bueno, pues, esta salmonelosis va a ser una intoxicación alimentaria la cual va a estar causada por la bacteria salmonela. Bueno, es importante también hablar de que es una de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes y ampliamente extendidas y dentro de los tipos serológicos nosotros vamos a encontrar a salmonela tifi y salmonela para tifi la cual van a tener un este bueno, se van el hospedador va a ser únicamente humano exclusivamente va a ser humanos. y bueno, en cuanto a la epidemiología nosotros hablamos bueno, en el 2017 hubo un registro de 14 millones de personas que se contagiaron en todo el mundo y bueno, ocasionando 200 mil muertes pues al año y bueno, aquí tenemos esta imagen, este esquema, este mapa el cual nos habla de que hay una alta incidencia aproximadamente más de 100 casos en 100 mil personas al año en lo que sería Asia y este podemos ver que México ocupa en el color azul y también se incluye se menciona todo lo que es Latinoamérica y este también África y bueno, esto es tiene una incidencia mediana aproximadamente de 10 a 100 en tres en bueno dentro de 100 mil personas 100 mil casos al año y podemos ver que tienen una incidencia baja lo que sería este bueno, Norteamérica también este Europa y bueno, esto esto a que nos lleva a que principalmente esta va a ser una enfermedad que se va a dar en tanto como en países en vías de desarrollo y bueno, también hay una alta incidencia en países este subdesarrollados entonces este bueno, la incidencia se relaciona también con malos sistemas de salud principalmente lo relacionado con la accesibilidad al agua potable y bueno, en cuanto a factores de riesgo tenemos que pues la transmisión de esta enfermedad su ruta va a ser ficaloral y pues esta como tal va a ser eliminada bueno, pues sí, va a ser eliminada mediante el excremento de las especies que van a ser susceptibles a esta o reservor mencionaba en la literatura que esta enfermedad también puede quedarse sí, puede quedarse en lo que sea el pies, pelo, piel de los animales que pues pueden ser susceptibles a esta enfermedad porque estos animales pues constantemente están en contacto con la tierra que se encuentra contaminada también mencionaban que pues los manipuladores de alimentos personas que están a cargo de una granja también pueden estar infectadas por esta enfermedad y también porque no tienen esa adecuada higiene para este para el lavado de manos entre otros entonces esto es el principal la principal este ruta de contagio es fecal por la siguiente pregunta bueno vamos a tener el doctor lo sacó de la sesión con el chunga de la sesión muy estable si no podemos esperar cinco minutos no un chunga un chunga Gracias. 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 Gracias.